Por la mañana Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciéndolo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo La multitud escarneciéndolo indolente La multitud escarneciéndolo indolente Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Soy el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo 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 La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Me hirió el pecado Fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo Y al cielo se exaltó Confiar en Él Es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando las trompetas suenen en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde la alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Y que sea pasada lista y he de estar Cuando todo aquí fenezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Copia A los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas Con certeza En la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que ir 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 Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con el mundo tendré que ir Con el mundo tendré que ir He peleado en el mundo tendré que ir He peleado la batalla Señor Y el Señor justo pues le dará En el día que tendré que ir En el día que tendrá que ir En el día que tendrá que ir Solo espero me vengas a llevar Aunque en esta vida No tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero Jesucristo Que me está probando Me llevará salvo Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Por eso Muchas gracias Señor Gloria A todas las razas Del linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa No hecha de manos Fue a prepararnos A la santación A la santación Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió En la sangre que él vertió Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya La victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo El mundo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar Que en la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! 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 Por la mañana yo dirijo mi alabanza ¡Gracias! A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma ¡Gracias! Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte ¡Gracias! Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Brilla su lumbre viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor, amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciéndolo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo 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 Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Con amor Por no quiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Me hirió el pecado Fui a Jesús, mostrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendijo, menso amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi amor Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque él, mando al seré Aunque él se fue, solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Fue ahí por fe, dovi a Jesús Cuando las trompetas suenen en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y el estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados se entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y el estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba a nuestro desde el alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Y que sea pasada Cuando todo aquí fiel bondad Cuando todo aquí fenezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y el estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro especial Música Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque en esta vida no tenga riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Cual alma perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero Jesucristo Que me está probando Me llevará salvo Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Por eso Muchas gracias Señor Gloria A todas las razas Del linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación Plena salvación También una casa No hecha de manos Fue a prepararnos A la santación Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Y el murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió. Música Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió. Música Ayer, un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó hoy, hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Música Del mundo me separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Música Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura, y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, Y entre tanto me prepara un hogar. Música Que en la casa de mi padre, mansión de luz y paz, Todo el creyente fiel pone la de morar. Música Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Música Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música Por la mañana yo dirijo mi alabanza, Música A Dios que ha sido y es mi única esperanza, Música Música Y nos alivia de cualquier quebranto, Música Nos da su mano poderosa y fuerte, Música En elevar mi corazón mi alma se goza, Siento su paz inagotable, dulce y grata, Música Porque temores y ansiedad Cristo los mata, Música También elevo mi cantar al cielo, Música Cuando a la tierra baja el negro velo, Música El sol se oculta pero queda Cristo, Música Música Y a su nombre, Gloria Música Brilla su lumbre, viene hecho hora mientras duermo, Música Música Pone su mano sobre mí si estoy enfermo, Música Me fortalece y me alienta con esmero, Pues es mi Dios, mi Redentor, él es mi dueño, Música Y al despertar por la mañana siento, Música Que Dios invade mi alma y pensamiento, Música Veo a Jesús mi Redentor amado, Música Por mi pecado en una cruz clavado, Música Veo la sangre de sus manos que ha brotado, Música Veo la sangre derramada en su costado, Música Una corona de espinas en su frente, Música La multitud escarneciendo lo indolente, Música Pero que dicha cuando al cielo sube, Música Lleno de gloria el majestuosa nube, Música Él nos promete regresar de nuevo, Música Para llevarnos a vivir al cielo, Música 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha, Música 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 De los campos del Señor, del Señor, Música Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, Tú la apartarás, Tú la apartarás, Señor, Música 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 Trigo soy, Trigo soy, Del granero, Del granero, Del granero, Del Señor, Música Música Por la sangre de mi Cristo, Por la sangre de mi Cristo, Y el poder de Jesucristo, A su granero yo voy, Música Ya parece que contemplo a mi Jesús, Música Contemplando su labor, Contemplando su labor, Su labor, Música Música Gozándose la semilla, Que sembró con alegría, En mi pobre corazón, Música Música Trigo soy, Trigo soy, Del granero, Del granero, Del granero, Del Señor, Del Señor, Música Por la sangre de mi Cristo, Y el poder de Jesucristo, A su granero yo voy, Música Música Los graneros del Señor, Son muy hermosos, Música Los contemplo con amor, Con amor, Con amor, Música De los que los trabajaron, Y nunca se avergonzaron, De los campos del Señor, Música 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 Trigo soy, Trigo soy, Del granero, Del granero, Del granero, Del Señor, Música Música Por la sangre de mi Cristo, Y el poder de Jesucristo, A su granero, A su granero, Yo voy, Música 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 Por doquiera, Los trigueros, Ya se gozan, Música Alabando al Señor, Con amor, Música Música Por doquiera, La semilla, Está siendo esparcida, La cosechará, El Señor, Música Música Trigo soy, Trigo soy, Trigo soy, Del granero, Del granero, Del granero, Del Señor, Del Señor, Música Por la sangre de mi Cristo, Y el poder de Jesucristo, A su granero, Yo voy, Hoy, Música 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 Me hirió el pecado, Fui a Jesús, Móstrele, Mi dolor, Perdido, Errante, Vi su luz, Bendijo, Menso amor, En la cruz, En la cruz, No primero vi la luz, Y las manchas de mi alma, Yo la ve, Fue ahí, Fue ahí, Por fe, Lo vi a Jesús, Y siempre feliz con el seré, Sobre una cruz, Mi buen Señor, Su sangre derramó, Por este pobre pecador, A quien así salgo, En la cruz, En la cruz, En la cruz, Lo primero vi la luz, Y las manchas de mi alma, Yo la ve, Fue ahí, Por fe, Lo vi a Jesús, Y siempre feliz con el seré, Venció a la muerte, con poder y al cielo se exaltó confiar en él es mi placer morir no temo yo en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré aunque él se fue solo no estoy mando al consolador divino espíritu que hoy me da perfecto amor en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por por no vi a Jesús y siempre feliz con el seré en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por fe todo vi a Jesús y siempre feliz con el seré que no nos vemos en la cruz y si Cuando las trompetas suenen en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados se entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Y que sea pasada Cuando todo aquí fiel bondad Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista 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 Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial De esa mansión celestial El Santo se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en conciertos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Audio jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!